Como pueden ver, el carro eléctrico con 260 millas, es el Chevrolet Chevrolet BMW Premier, valorado en 47.000 dólares de los 21.000 dólares. Hermoso carro, miren como pueden ver, 47.000 dólares de los 48.000 dólares, vamos a ver adentro, hermoso, eléctrico, estamos en el 2021, el tablero. Tiene todo hermoso el espacio, hermoso el vehículo. ¿Les gusta? Miren, hay un revés, dura 239 millas. 239 millas, con batería completa. ¿Les gusta? Hermoso los fines, hermoso. ¿Les gusta? Miren.